hoy vamos a hacer una carne ranchera a la mexicana vamos a poner primero voy a el filete lo voy a poner en tirito a poner a dorar en poquito aceite solo a poner sal y pimienta y esto va a soltar un poco de jugo y voy a esperar hasta que el jugo lo absorba bien para poderle echar los demás ingredientes vamos a revolver bien hasta que suelte bien su jugo y se absorba bien empiece como a quererse dorar ahí es donde lo voy a poner media cebolla grande en rodajas hasta que se empiece a dorar un poco a cristalizar le voy a poner también dos dientes de ajo bien picaditos para porque eso se va a quemar se quema muy fácil es que primero dejo que la cebolla esté un poquito ya blandita para poner el ajo voy a poner cuatro jitomates grandes picados en cuadritos lo voy a revolver aquí bien y esto va a soltar un poquito de juguito el jitomate trabajar unos 3-4 minutos después de luego poner unos tomatillos chiquitos le puse como unos 20 pero estaban chiquitos y están grandes unos 6 está bien vamos a ponerlos aquí a que se doren luego poner unos chiles también le puedo poner chile rebanado pero como yo no quiero que pique mucho pues los puse enteros para que todos puedan comer que le puse seis papas estaban chiquitas así en cuadritos también lo haga que que se cocine lo voy a poner un poquito de orégano este da un sabor bien rico y aquí le puse una copita de agua para que se cocinen bien las papas pues no quiero que me quede tan seco lo voy a tapar unos 8 minutos hasta que la papa se cocina y esto ya queda así bueno y esto quedó riquísimo gracias por seguirme y compartir mis recetas gracias